Y esto va con mucho cariño para mis tres princesas, Nelly, Shari, y Nora Alelí, Grupo Los Idénticos, en Orgullo de Oaxaca. Y este saludo va con mucho cariño para el gran amigo Dino Ruiz, allá en Monterrey. Y este saludo va con todo el cariño del mundo para nuestros grandes amigos de Ayutla y Tamazulapa, Nenique. ¡Ánimo! Grupo Los Idénticos, en Orgullo de Oaxaca. Y con todo el cariño del mundo para las ocho regiones del estado de Oaxaca. ¡Huyate, huya! Para toda mi gente que está radicando en Baja California Sur y Norte. Música 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 Música